¿Cómo te puede aportar Everdejesus ADN Roca? A nivel profesional ¿A nivel qué? Y a nivel emocional A nivel profesional Ah, profesional Y emocional Bueno, a nivel profesional ¿Qué, mi amor? Yo creo que más que todo Me puede aportar En la parte profesional Me puede aportar Digamos, desde el ámbito emocional Es algo que él siempre Inclusive antes de casarme Todo eso Ha hecho Su ejemplo O sea, él siempre Como le decía Hace una persona soñadora Entonces eso me motivaba Y yo decía Este, bueno Everdez Cuando lo conocí Que inclusive no éramos nada todavía O sea, no éramos pareja sentimental Yo decía Chévere O sea, chévere el espíritu que él tiene Porque es que realmente Bueno, en mi entorno Yo no lo había visto O sea, eso de O sea, de Esos sueños en grandes Querer hacer una cosa Querer hacer otra Y como le decía ahorita Principalmente Querer agradar a Dios Con lo que estaba haciendo A veces fallamos Claramente Pero ese deseo De querer hacer las cosas bien Para agradar a Dios Y para Y para Sí, que ahí partiera Todo lo demás Es algo que siempre Me ha motivado Entonces yo creo Que en la parte profesional Más que de pronto Económicamente O no sé Me puede aportar Es desde el ámbito Emocional a mí Desde el ámbito emocional Y bueno Con su ejemplo Porque Por ejemplo Cuando yo veo Que él tiene esas ganas De no estoy haciendo tal cosa Porque por ejemplo Estoy en la parte De la legalización Y no sé qué Aunque de pronto No se dé cuenta Es como que yo tengo Que ponerme las pilas Porque de cierta forma También tengo que estar Al Digamos al nivel de él Yo no puedo estar Que él está dándola todo Y no está dando nada Sí, sí me entiendes Entonces yo creo Que en esa parte Podría ser eso Mucho la atención De él fue O sea Ese espíritu De soñador Que tenía Y claramente Que era un hombre Temeroso de Dios Entonces Como que eso Me motivó A que yo quisiera Apoyar lo que Él quería hacer Y bueno Por eso obviamente Yo me he sentido bien Porque ha sido algo Que desde el inicio Me pareció que Su enfoque O sea El hecho de siempre Querer que fuera algo Que partiera Desde lo que Dios decía Además de que También fuera algo De que impactara A familias De manera positiva O sea El apoyo A otras personas Porque Bueno Es fácil a veces O chévere Ayudar a los que están A tu alrededor Pero ya eso De crear tantos millones De empleo Para mejorar La vida de otras personas Es lo bonito ¿Verdad? Que a veces Hay gente que no conocemos Y aún así Tenemos ese Digamos ese amor Que Dios ha puesto en uno Para ayudar a los demás Entonces Pues desde ese punto de vista Súper bien ¡Gracias! ¡Gracias!